Kia Motors presenta un nuevo concepto en vehículos de pasajeros. Vesta, un vehículo sorprendente en diseño, economía y confort. Con el más completo lujo interior. Motor diésel ultra silencioso de 2.200 centímetros cúbicos. Cinco velocidades. Excepcional rendimiento de 17 kilómetros por litro. Capacidad para 12 personas. Vesta de Kia Motors. Representante oficial en Chile, Diasa.